¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 356 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión regresamos con la batalla contra All for One, uno de los más grandes villanos de la historia. Y a pesar de que parecía estar contra las cuerdas nos damos cuenta de que All for One será muy difícil de derrotar. Además de que lo más interesante e importante del capítulo es el regreso de Endeavor con una serie de paneles realmente brutales. Pero ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 356 está titulado Conoce a tu enemigo, y esto más que nada hace referencia a lo que veremos más adelante con respecto a Endeavor y sus problemas psicológicos. Pero bueno, ahora sí ya comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente, Jiro fue capaz de estampar un ataque sónico contra All for One. Esto de alguna manera lo afectó muchísimo ya que prácticamente todos sus dones se revelaron contra él, causando que en este punto All for One quedara paralizado. Así es, ya más adelante analizaremos todo lo que ocurrió en este momento. Pero sin pero en este punto, sin perder el tiempo, Jiro le dice a Tokoyami que es su momento para atacar. Observando una reacción espectacular por parte de Jiro, la cual se quita su chamarra con el objetivo de cubrir a Dark Shadow para que así pueda tener más fuerza y tenga la oportunidad de atacar con todo su poder. Y en este momento observamos como Tokoyami usa su abismo fugaz negro para atacar de lleno a All for One. El cual lamentablemente está prácticamente inmóvil, por lo que recibe el ataque sin ningún problema. De esta manera Hawk se burla un poco ya que menciona que al parecer sí creyó que ellos solo estaban buscando ganar tiempo, cuando en realidad si tenían la oportunidad iban a derrotarlo. Justamente lo que estaba pasando en este momento. Diciendo una frase bastante épica ya que menciona que las moscas pueden ser muy molestas de vez en cuando. Y honestamente es verdad, pregúntenle a Saitama. Pero bueno, posterior a esto ya pasamos ahora sí con All for One y lo que está ocurriendo dentro de su mente. Ya que este nos menciona que debió haber esquivado aquel golpe muy fácilmente, pero sus sentidos actualmente no están a la altura. De esta manera se nos dice que debido a sus heridas, él había perdido toda su capacidad sensorial. Es por esa razón que compensó la pérdida con cientos de dones sensoriales. Mencionando que su percepción estaba muy por delante de la de cualquier ser humano. Ya que podía desde detectar vibraciones hasta visión infrarroja. Honestamente esto me llama mucho la atención ya que sí, creo que la gran mayoría nos habíamos dado cuenta que All for One está prácticamente destruido del rostro. Por lo que tiene sentido que haya perdido la mayoría de sus sentidos. Y obviamente la combinación de quirks es una solución bastante viable para All for One. Pero bueno de esta manera All for One menciona que esa joven no debería tener el suficiente control sobre su don. Como para obstaculizar su percepción de esta manera. Por lo que la verdadera razón es que sus dones se están revelando contra él. Mencionando que esto jamás le había pasado antes. Sin embargo estos dones solo son copias baratas. Por lo que él es el que manda. Y bueno pausamos aquí un momento para tratar de explicar la situación que en el capítulo anterior. Muchos estábamos mencionando como guionazo. Honestamente no hay una explicación tan clara de por qué en este punto los dones se están revelando contra All for One. Eso creo que era el mayor guionazo que habíamos visto. Ya que el mismo All for One reconoce que el ataque de Jiro no es suficiente para hacer que él perdiera sus sentidos. Por lo que desde mi perspectiva pienso que de alguna manera las palabras de Jiro que iban con ese ataque sónico llegaron a estos dones. Siendo la razón por las cuales ellos tuvieron la voluntad suficiente para revelarse. Pero bueno básicamente esta sería la principal problemática. Porque muchos comentaban que efectivamente desde hace tiempo se dijo que los dones intentaban molestar a All for One. Aunque hasta este punto nunca habían tenido la fuerza suficiente como para oponerse a él. Aunque eso sí independientemente de todo esto observamos como All for One sigue siendo el más grande villano de todos. Y a pesar de que sus dones se están revelando contra él. Él sigue siendo el que manda. Por lo que observamos como comienza a devorar sus dones dentro del mundo del All for One. La verdad es que esta es una escena sencillamente épica. Mientras esto ocurre en la conciencia de All for One observamos que por fuera Hawks está preparando su ataque final. Diciendo que debido a que actualmente All for One no está oponiendo resistencia es el momento para exterminarlo. Pero lamentablemente para Hawks momentos antes de impactar su golpe final All for One logra reaccionar. Ya recuperando el control de sus dones. Principalmente uno con el cual tiene la capacidad de proyectar una especie de ramas o cuchillas a su alrededor. Esto con la finalidad de protegerse a sí mismo. En este momento observamos como Hawks recibe de lleno el ataque al parecer intentando proteger a Tokoyami. La verdad es que sabíamos que Hawks estaba siempre pendiente de sus alumnos. Por lo que si algún ataque estaba a punto de afectarlos él iba a intervenir. La verdad es que esta escena es brutal. Además de todo esto observamos que con las mismas ramificaciones creadas por su Quirk. All for One tiene la capacidad de reconstruir su máscara. Ya que recordemos que había sido capaz de destruirla. Pero al parecer como ya era de esperarse All for One tenía un plan B por si esto ocurría. Y ahora cuando todo parecía perdido para los héroes. Finalmente observamos el regreso de Endeavor. El cual le había sido herido de gravedad. Pero a pesar de eso sigue en la pelea. Mientras se observa como alguien le dice a Endeavor. Que esa testarudez suya es la que ha destruido su vida. Y la ha dejado irreparable. Este punto es impresionante ya que Endeavor comienza a destruir todas estas espinas por parte de All for One. Aunque lamentablemente al parecer en su trayecto pierde uno de sus brazos. La verdad es que esta escena es brutal. Mientras esto ocurre podemos ver una especie de flashback o pensamiento de parte de Endeavor. Ya que observamos las dos versiones de Endeavor. Aquella en forma de estudiante de su pasado y el Endeavor actual. Observando como el Endeavor joven comienza a decirle que ahora es incluso más débil que antes. Sus condiciones, su expiación, sus errores, sus responsabilidades. Lograron exponer lo débil que es en realidad. Ya que lo convirtieron en la patética excusa de héroe que es ahora. Sabemos que Endeavor ha atravesado por situaciones realmente terribles a lo largo de su vida. Y aún así siempre ha tratado de seguir adelante y redimirse. Sin duda yo en algún momento lo dije. Que Endeavor es uno de los personajes con mayor desarrollo de toda la historia de Boku no Hero Academia. Ya que si en el pasado era un desgraciado. Pero tenía sus razones y también a lo largo de la historia ha intentado ser mejor. Y poco a poco se ha hecho digno del puesto del héroe número uno. Pero bueno continuando con el manga. Observamos como el Endeavor joven sigue acabando a su otro yo. Diciendo que nunca se convertirá en un superhumano. Haciendo que recuerde sus orígenes. De recordando quien fue el verdadero enemigo todo este tiempo. En este momento observamos uno de los momentos más importantes en la vida de Endeavor. Y lo que al parecer fue una de sus motivaciones para convertirse en héroe. Ya que se le pregunta si recuerda cuando vio a un padre junto a su pequeña calcinados. Y convertidos en un montón de carne quemada. Después de haber intentado salvarla por un villano. Como lo mencioné al parecer este es uno de los eventos que convenció a Endeavor de convertirse en héroe. El hecho de salvar a las personas y no permitir que una tragedia como esta volviera a ocurrir. Pero bueno posteriormente repasamos algunos otros momentos de su vida. Ya que se nos dice que si recuerda la envidia e inferioridad que sentía por el verdadero superhumano. Es decir All Might. Además del acto de desprecio que fue escoger la palabra que signifique trabajo duro. Como su nombre de héroe ya que si Endeavor técnicamente significa esfuerzo. Además de decirnos también que es un alma tan miserable que solo sobreviviría alardeando de su fealdad. Declarando que efectivamente el nunca va a ser un héroe como All Might o Deku. Ya que todo este tiempo ha estado luchando contra su propia debilidad. Y es por eso que no debería pensar en redimirse. Básicamente en esta escena se nos muestra la dualidad de Endeavor. Esa voz en su interior que le dice que él no es lo suficientemente bueno como para convertirse en héroe. Y para tomar esta responsabilidad tan grande la cual está enfrentando. Pero este punto es el que nos muestra que a Endeavor esto no le importa y ya lo ha superado. Debido a que su verdadero objetivo es eliminar al rival que tiene enfrente. En este momento Endeavor totalmente convencido dice que nunca deje de maldecir a su debilidad. Ya que después de todo es la única razón por la que ha sobrevivido tanto tiempo. Observando como ya lo había mencionado una de las viñetas más tremendas que habíamos visto en mucho tiempo. Ya que Endeavor prepara un ataque con todo su poder. Para después impactar directamente a All 4 One sabiendo que este será su ataque final. La verdad es que esta serie de escenas se parece mucho al ataque final de All Might. Es una clara referencia de héroes. Y honestamente las viñetas dibujadas por Horikoshi en este punto son de nivel God. Pero bueno mientras este golpe se efectúa. Endeavor menciona que All 4 One tiene razón en eso. Ya que es tan terco como ninguno. Y nunca se dará una palmada en la espalda para felicitarlo. Ya que terminar esta batalla de una vez por todas. No es más que una tarea que tiene que cumplir. Terminando de esta manera el episodio. Madre mía que capitulazo acabamos de ver. Endeavor luciéndose a plenitud. Como ya lo había mencionado en otros capítulos. Yo creía que Endeavor era el indicado para dar el golpe final. Y honestamente este podría ser. Aunque también conociendo el tamaño de villano que es All 4 One. Tal vez este no sea su final definitivo. Creo que la batalla todavía podría dar un capítulo más con el regreso de All 4 One. Aunque obviamente el golpe que acaba de recibir. Si le causará muchísimo daño. Honestamente lo que más me sorprendió. Es como Endeavor pierde una de sus manos. Esto no se ve tan claro. Pero si analizan las viñetas. La verdad es que si se nota todo esto. Es sinceramente tremendo. Una batalla brutal. Pero bueno ya veremos que ocurre en próximos episodios. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a AlcojoGamers, PaulX29, Manuel Castro, Lestad Almora, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, AlexGamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.